¡Vamos! Ahora sí, vamos a arrancar de cero ahí, de una, con el track número uno, diré. A ver qué tenemos. David Le Bon, vamos a su girar. Nos veremos otra vez. ¿Dónde te lleva este tema, Mauricio? Mirá, yo iba en esos primeros años que no tenía dónde vivir, no tenía trabajo. Yo soy de Paraná. Entre Ríos. Llevaba, qué sé, un par de años en Buenos Aires. Y un día de lluvia, iba cruzando una calle, iba con unos workman escuchando música, y estaba escuchando esto. Y en un momento escuché la parte en que dice, aunque te abraces a la luna, aunque te acuestes con el sol, no hay más estrellas que las que dejes brillar. Tendrá el cielo tu color. Y yo sentí que me estaban hablando a mí. Sentí que me estaba cantando a mí. Y después venías a otra parte y decían, no estés solo en esta lluvia. No te entregues, por favor. ¿Fue dura la venida de Paraná? Escarabino Ortiz. Acá era. No, pero digo, la mudanza de Paraná a Buenos Aires. De Paraná a Buenos Aires, sí. ¿Cómo fue? ¿Fue dura ese momento, ese proceso? Bueno, fue curiosa porque era el cumpleaños de mi mamá. El día que te... El día que yo me venía. Un hijo divino. Y a las 11... ¿Qué regalo le hiciste? A las 11 de la noche había venido un matrimonio amigo de mis viejos. Y yo le dije, papi, me tenés que llevar, pues ya... Y mi mamá tuvo que interrumpir su cumpleaños con la pareja de amigos. Me dio un abrazo, me miró como diciendo, andá tranquilo que va a estar todo bien. Yo no voy, pero va a estar todo bien. Llegamos a la estación. El paisaje de siempre, mucha gente subiendo. Saludó a mi papá, saludó a mi hermana y me subí. Cuando estaba sentado arriba del... Empecé a ver unos disfrazados. Uno de cura, uno de detective, uno que iban por las ventanillas saludando. Y a mí me empezó a dar calor porque me di cuenta que eran mis compañeros de la Facultad de Ciencias Económicas que venían a despedir. ¡No! Disfrazados. Y me empezó una vergüenza y buscaban por todos los... Y yo me hacía así que no era. Hasta que tuve, me golpearon la ventana y tuve que demostrarle a todos los pasajeros que era por mí esto, ¿no? Nunca entendí que los ilusionó como para ir disfrazados. Yo creo que porque me venía a ser actor. Bueno, vos dijiste una vez que al haber decidido dejar Ciencias Económicas y empezarte a dedicar a la actuación, también dos hermanos tuyos siguieron como medio la oleada, ¿no? Sí. Que sabriste el camino. Dejaron la carrera porque mis viejos querían que todos tuvieran una carrera universitaria. El mayor estudiaba Medicina, el otro Arquitectura, el tercero Agronomía, yo Ciencias Económicas y mi hermana Comunicación. Y nada, después que yo dejé, dos de los que venían adelante y uno atrás también dejaron. Agarraron, muy bien. Vamos con el track número dos. Y tú y yo aquel día coincidí, 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 era tu historia, se cruzó con la mía. ¿Esta la sabés? ¿Sos de cantar? ¿Sos de cantar? Sí, pero nadie me escucha. Perfecto. Salvo acá que te obligué a cantar salto. Muy bien. ¿Por qué coincidí? Porque mi amigo de la infancia que vive en Ibiza me regaló este disco de Macaco. Y cuando lo escuché, confirmé algo que yo siempre creí, siempre pensé, que venimos a la vida a encontrarnos. Y que a veces coincidimos con gente que decimos, qué suerte que me tocó conocer a esta persona. Y a partir de ese día, casi todo lo que me pasa tiene un valor particular porque tiene que ver con esa coincidencia. Al poco tiempo empecé a coincidir mucho con el público, con que lo que me gustaba a mí hacer, le gustaba al público. Y empecé a cantar esta canción a toda hora. Me parece extraordinario el encuentro de la gente, el encuentro de las personas que desean lo mismo, que quieren lo mismo. Y que por esa magia de la vida, siendo tantos millones de habitantes, te toca encontrarte y compartir la vida. Y vos coincidís cada vez con más gente. Porque todo lo que estás haciendo, Mauricio, desde hace muchos años, la gente te quiere y quiere coincidir con vos. Vamos con el próximo track. Este es Medín Paraná, ¿no? Sí. Qué linda. ¿Qué pasa con esto? Este tema se llama Soy de Paraná. Claro. Más de Inparaná. Y me encanta porque me representa, porque soy de Paraná 100%. Y además me gusta mucho porque fue un tema que cantamos juntos con mi hijo y participamos de la presentación del disco. Hermoso. Con otros tantos paranaenses. Son muchos. ¿Quiénes son paranaenses? Tenemos así conocidos. ¿A quién sumamos a la lista? Valeria Massa. Leonor Benedetto. Ah, eso. Ayala, el jugador de fútbol. Acá me pregunta el jugador de... Peckerman. Peckerman. Bueno, Paraná nos ha dado. Por ahí muchos. Nos ha dado muchas alegrías por todos lados. Me encantó. El jugador de Jacob de Gualdo Terrano. Acá. Fiel representante acá de Paraná. Vamos con el track 4. Ah, está bien. Acá quería llegar. La llena de gata. La llena de gata. Dino, barba. Este es hermoso. Pecinturito, niña. Hace cuántos años que tiene el amateur, que lo venís haciendo. Veinticinco. Veinticinco años. Veinticinco años. Cuando yo elegí a Jaime Ross para que haga la música, lo llamé y le dije que mi obra era simple y profunda como sus canciones, que yo creía que él tenía que ser el músico que hiciera la música original. No me conocía, ni él, ni nadie a mí. Pero algo le pasó a él que dijo, bueno, volví a llamarme, yo no tengo tiempo, pero tal vez pueda participar. Vamos a ver. Pasó el tiempo, nos encontramos un día y yo le conté todos los temas que tenía que componer. Entre ellos había, la obra se trata de un récord mundial, hay momentos donde el ciclista hace un tour de force muy fuerte, hay una música muy heroica y yo le di un tema de Prokofi, es para que él se inspirara. Hay otro momento donde va el himno nacional proversionado, entonces le dimos también el himno. Y los compañeros del grupo me codiaban, decíle, no, 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 el indio y en ese momento Bando Villamil, ahora lo hace Gustavo Lupi. Sí. Decíle, decíle, no, no, yo tenía miedo que cuando le dijera que tenía que componer una cumbia, no quisiera. Corriera. Entonces, después que terminamos de cenar, cuando ya estábamos en la calle, le digo, ya se iba, hay un tema que falta que no te dije que... Y me dice, grabámelo en el baño y mándamelo. Y yo me fui al baño y canté La Ballena, que era un tema que yo quería emular el éxito fácil. El músico la... Es algo que, bueno, es un poquito largo, pero... Lennon y McCartney, los leí una vez, que decían que habían compuesto como 15 temas, los tocaban por ahí y no pasaba nada con ellos. Ajá. Y siempre dice que se decían entre ellos, menos mal que no nos desanimamos y seguimos tocando, porque la pegamos ahí nomás, enseguida, después de esos 15 temas. Entonces yo agarré de ahí que el tema 16 es el que uno tiene que perseguir. Y que para nosotros el tema 16, el éxito, era La Ballena. Era La Ballena. Y nos burlamos un poco del éxito fácil, de los temas que no son del todo música y pegan, de los contenidos que son medio fáciles, pero funcionan. Era una época que coincidía, corregime, pero en ese departamento de La Planta Baja, que tenía colgado un espejo y que vivían... ¿Cómo fue esa época? Más que, podemos decirle, bohemia de artistas. O sea, vos cuando viviste con dos amigos, el lindo Romero, que en ese momento era fotógrafo y trabajaba para la revista... Bueno, digamos... Sí, para la editorial Perfil. Exactamente. Tenía la revista más importante. Y su trabajo era ir paparazzi... A la noche de Buenos Aires a sacar fotos. Y vivías también con... Eran el indio vos... Y Gustavo Velati. ¿En ese momento qué hacía? Era actor, trabajaba en San Martín y fue después autor de tele, ganó varios... Martín Fierro. Y vos venías trabajando de actor y de otras cosas también en ese momento. Yo de todo un poco para vivir. Sí, a ellos le iba mejor que a mí en ese momento. Y vivían los tres juntos, creo que hay una foto por ahí que van a poner. Hermosa. Pero hay un video en tu canal de YouTube que yo amo y que tiene una de mis frases favoritas, que después la voy a decir, pero que resumen... Ustedes vivían ahí juntos y los tres, digamos que de alguna manera estaban forjando su destino, buscándose y acompañándose porque el indio no era feliz en ese momento trabajando como coparazzi. No estaba lo que tenía que hacer, él quería ser actor, quería estar en el mundo de la ficción, del teatro, del cine. ¿Y qué pasó? Le parecía horrible ir a esperar a los famosos a sacarle la foto. Entonces él iba y no se la hacía y volvía casi llorando, ¿viste? Ya no puedo seguir más con esto, no puede ser. En ese momento le pedían que hiciera la primicia de Darín y Susana. Susana. Y él los tuvo en la mira y desistió. ¿Y no le sacó la foto? No se la sacó. Y volvió y nosotros hicimos como un pacto. Nos convencimos de que dejara ese trabajo. Porque nos teníamos mucha fe en que algún día se nos iba a dar lo que queríamos. Vivíamos en un cuchitril así. Nosotros para ver cómo estaba el día habíamos puesto un espejo así en la ventana para que se viera el sol a través del espejo. Así, inclinado así, mirábamos así, tan nublado. Ponete y llévate un suéter, llévate algo así. Y empezamos un derrotero cada uno en lo suyo, convencido de que nos tenía que ir bien en lo nuestro. Así como yo había dejado las ciencias económicas, el indio dejó de ser fotógrafo porque no le gustaba. Y después fue el director del amateur. Yo le ofrecí la dirección. Y al poco tiempo, que esto es lo que está en el video, le tocó ser director asistente de art con Darín. A quien no le había sacado la foto. Y nos dimos la mano, como diciendo, hicimos bien. Qué hermoso. Un beso enorme. Hay que confiar. Al indio y a vos. Es imposible no empatizar. Yo te escuché muchas veces hablar de las cosas y siempre llegas a la emoción porque es imposible no empatizar con vos porque sos un abanderado de la vocación y de la confianza, de la fe infinita, del confiar en que eso que uno convoca en un momento uno lo encuentra. Y es tan inspirador en este momento en el que vivimos. Estamos todos acá, todos somos artistas, tan reflejados. Y va más allá del arte. Tiene que ver con el deseo y con la vocación propia en este mundo que muchas veces, bueno, pasa esto, ¿no? Hay otro trabajo. Sí, no torcer, no torcer, confiar. Y voy a agarrar mi celular. Esto es lo antitelevisivo más grande que se hizo en los últimos años. Pero esta es mi frase que tengo anotada por vos, que a mí me encanta y la hablo mucho, que la tengo que encontrar rápido en este momento. Acá está. Esto es hermoso. Siempre alcanzar los sueños dependerá de la obstinación y tenacidad con la que los busquemos. Mauricio Dayú. Quinto tema del disco La vida más emotivo criticamos hasta ahora de Mauricio Dayú. A ver, ¿qué tenemos? ¡Ah! Qué hermoso. Solo el amor de Silvio Rodríguez. ¿Qué esta canción está en el disco de tu vida, Mauricio? Este fue un recital que fui a ver y que me quedó durante semanas. Porque me quedó una parte de la letra que dice Debes amar la arcilla que va en tus manos, si no, no la emprendas, que será en vano. ¡Ah! A mí me decidía todo lo que tenía que hacer eso. Yo cuando veía que no iba a poder amar lo que hacía, no lo hacía. Y fue como un himno finalmente después, porque después dice Solo el amor convierte en el milagro el barro. O sea que nosotros estábamos en el barro en ese momento. Y creo que el amor a la profesión, al oficio, al arte, a nosotros mismos nos hizo transformar el barro en milagro. Que te vaya muy bien en esto que hablábamos, coincidir con la gente, haberme desarrollado, poder haber sido... Yo era apenas actor y después fui autor y después fui director y después dueño de sala y fui productor. Y mientras tanto actor y mientras tanto y mientras tanto. Todo eso se fue dando amando la arcilla que iba a mis manos.